Gracias por ver el video. Mi amor me está matando a sangre fría, mi barco se va a la deriva, me apunto a esta de naufragar. Déjame echar a clase en tu cuerpo, porque soy un marinero cansado de navegar. El tiempo ya ha hecho nido en mi memoria, soñar contigo es una historia de la que temo despertar. Si despierto y tú no estás conmigo, que a mí me dan el calofrío, mis ojos rompen a llorar. Yo, que me he burlado siempre del que estaba enamorado, de todo me reía y claro yo lo estoy pagando. Quiero volver contigo porque mal lo estoy pasando. Quiero beber el agua aunque ayer dejé correr, que no diré a mi boca de esa agua no beberé. Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer. ¡Suscríbete! 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 Como el mar Aunque se junta el cielo Con la tierra Tú volverás a ser la estrella Que a mí me alumbre a caminar Lucharé contra viento y marea Y hasta romperé barrera De mí no te apartarás Yo, que me he burlado siempre De que he estado enamorado Que todo me reía Y claro yo lo estoy pagando Quiero volver contigo Porque mal lo estoy pasando Hoy Quiero beber la bola Que ayer me dejé correr Ya no diré a mi boca De esa agua no beberé Porque el amor es fuerte Y puede hacerte caer Yo, 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 yo Que me he burlado siempre De que he estado enamorado Que todo me reía Y claro yo lo estoy pagando Quiero volver contigo Porque mal lo estoy pasando Hoy Quiero beber la bola Que ayer me dejé correr Ya no diré a mi boca De esa agua no beberé Porque el amor es fuerte Y puede hacerte caer Que el amor es fuerte Y podría haber